Muy buenas tardes, bienvenidos a Nuevo Mundo Express en un minuto. Ahora usted podrá conocer las noticias más importantes a nivel nacional. Y es que el gobierno analiza nuevo estado de emergencia luego de derogar estado de prevención. Congreso llama a suplente de diputado Luis Ravé. La medida sería temporal en lo que se dilucida su situación jurídica. Presidente Jimmy Morales continúa agenda de trabajo en Nueva York, a donde asiste para participar en la Asamblea General de la ONU. Estas y otras noticias usted podrá verlas más ampliamente en nuestro noticiero estelar de las 20 horas. No se lo pierda. No se lo pierda. No se lo pierda.